Chino Mayor, Doña Cata, y para Janet, más allá en la capital, para Lucas Macario también, un gran saludo por ahí, para la familia de mi amiga Reynoso, saludo a Matilde, y a Rosario también, saludos ahí. Buenas noches, bienvenidos, nos vamos con esto. Yo puedo prenderte una vida muy interesante, pero depende para ti que esté interesante. Buenas noches, bienvenidos, nos vamos con esto. Buenas noches, bienvenidos, nos vamos con esto. El viaje que tú te mereces No es en Europa pero sol cayendo Desde mi balcón, pero Dios se le parece No es tu culpa, por tu realidad No sé que yo te cuantro, te dejo Haría todo por comprarte el día Casa con visitas y Diosito ciego Yo no siento para darte un beso Pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito Pero es fácil bailar muy gallito Yo no tengo pavita y champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco Todo orgullo, todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Y aparte de tu esposo Todos los chicas A la boca, mucho plato A la comida, no hay gozo Te gusta de rico Pero se pasa bien rico Te alcanza, alcanza para el aire Te pongo abanico Yo no siento para darte un beso Pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito Pero es fácil bailar muy gallito Yo no tengo pavita y champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco Todo orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y se me lo que me ayudeけ Y ya está en la playa Salon para la gente linda de Momosenango Salon a San Juanito Un gran amigazo Grandes secretores de nuestras pedranas también Bienvenidos, Mauricio también Ahí están Saludos a la gente de Chicorran Quisiera morirme de otra borrachera Porque esto diamante me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes que esperas A los cuartos lagos me olvido de ella Ella me cambió por otras monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar su peso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viento Porque yo por loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes que esperas A los cuartos lagos me olvidar A los cuartos lagos me olvido de ella Porque yo por loco la sigo queriendo Y una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Ey, 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 ey Que deseo hasta el estado crítico Y mi intención es vectivo práctico O no lo que eres sin nivel simplícito Con la mirada comprenderle práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con tu pesito bócame Con tu cintura gozaré Con esa ciudad atrápate Con tu figura que me tapa, atrapa Con esa turma que me mata, mata Con la mirada que me taca, taca Tiene ganas que me dilata, atrapa Con tu figura que me tapa, atrapa Con esa turma que me mata, mata Con la mirada que me taca, taca Tiene ganas que me dilata, atrapa Tiene ganas que me dilata, atrapa Saludos a los amigos Marcelo El time, el time, el time Al compañero Marcelo Buenísimo, hasta Hay un estilo de canción Viva y la pareciera de la luna Cinco años en el noviazo Alzo Y le he metido tu cintura en práctico Como quisiera tener penítimo De tu cadera me siento fantástico Y este deseo hasta el estado crítico Mi intención no me activo práctico Con la locura se divierte ilícito Con la mirada comprenderle práctico Quiero mojarme con tus labios físicos Báilame, yeah Y con esa boca báilame Con ese cuerpo arrúpame Con su mano siempre Báilame, yeah Y con esa boca báilame Cuenta cintura gozaré Con ese fin atrápame Con esa boca báilame ¡Y con esa boca báilame! ¡Y con esa mira báilame! ¡Y con esa mira báilame! ¡Adiós Báilame! ¡Cantelo Blama Zagatip! Celebrando los 5 años de moviasco Y muy pronto, esposo ¡Felicidades! ¡Felicidades, compadito Marcelo! Estaremos por allá el 18 de diciembre Con los buenos amigos de Loma Alta, San Juan, Cicatameques ¡Saludos por ahí! El 13 de septiembre estaremos en Chulín 20 de enero Con los amigos de Pachichil Antonio Arriaga para Marcial Pérez Capitcal Alonso En Sitoría de Radio Mágica XT ¡A mi amigo Rosento! ¡Aló a mi hermanito! ¡Bienvenido! ¡Arriba Tampico! ¡Encontrado! He regresado al pasado He deportado El chico cabrón Y se diga bajo ¡Muy desentendado! Tomar este bono ¡Más no me he dejado! Al viejo le ha aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Rindo por las damas Y por los amigos Hace como don David He tenido razones El chico cabrón El chico cabrón El chico cabrón Y el chico cabrón Pero que tanto es tachito, tanto nunca he vivido, un sincero abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, que eres mi querido, ser agradecido No tengo necesidades, de llegar a mis tales, para el corazón, todas las cantidades, de arriba y de abajo, yo nunca me rango, es antes de mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me tomo un trago, y miro para el cielo, llevo su recuerdo ¡Eh! Se permite en serio, claro, gracias por Rayo de Oro, por Puntador, como todos, porque acá está, por la misma misma, por la 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 misma Ahora que bonito, mis amigos, por acá dice, es parte de los señores de la Confradía de San Simón, 29 de octubre, les esperamos, los amigos de Cantel, Quintaltenango, ah, mis amigos de Cantel, un abrazo por ahí Voy a retar un corrido, escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur, para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El vuelo, le dijo a Tere, el eco, mi celular Cuando lo escuches, prietita No trates de contestar Es porque ya me tosieron Y tú tendrás que escapar El vuelo, la vida, era Piloto, muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Deshizo mucho guardado Pero un avión de esta cena En la sierra lo mataron Dijo que mi pan y amarga Teresa va a escapar Tengo un amigo en España Allá te puedo esperar Quiere de muchos amores Y te tendrás que ayudar Cristina Amar Y ser amado ¡Buenos! 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 Soñaba a mi corazón, si por las noches tú me esperabas, que ha tardado mi dulce amor, y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión, María, 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 Elena. Un saludo para los paisanos allá de los Estados Unidos. Totonicapán presente. ¿Dónde está la gente de Totonicapán? Que me levante la mano a los que sienten orgullosos de ser Totonicapense. ¡Una bulla fuerte! Un saludo para el Chamaquito Hernández, y para el pollo de... ¡Le volvió un plazo! Ya pasé con los aplausos. Conociendo a los señores de la Junta Directiva. Ahí va, señores, de la Junta Directiva. ¡Gracias! ¡Saludos a mi hermanito Jorge Salam! ¡Saludos a mi hermanito! ¡El mono y sus cinco libras de carne! ¡Saludos para Yavani! ¡Ejido! ¡Para Jorge! ¡Para Pablo Ramón! ¡Para Chami! ¡Para Chami! ¡Gracias! ¡Hasta la Junta Directiva! ¡Hasta la Junta Directiva! ¡Alta a mi hermanito Jorge Salam! ¡Hasta la Junta Directiva! de esta gran asociación de secundarias chicas felicidades señores, bonita fiesta a Don Juanito Pérez a Don Juanito Pérez a todas las familias de Lasque un abrazo señores a todas las familias así se baila Francisco mi amigo Francisco Francisco Reynoso y para mi amigo Chente a todos los compañeros Chente y como dice Chente para el otro cabra hormiga salón para Gremis Chigal profesora de la grande vamos señorita salón para Gremis Ramírez para Esperancito y Cachito Pérez te quiero mi amor maría pa' un día así se baila felicidades que salió sin labios bienvenidos bienvenidos gran cariño Con gran cariño le cantamos con amor La sandera nace, canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Que queda un amor María Paulina Amigos y queridos de Estados Unidos Es a ellos un ladrón Tomamos la miel Ella nació en el paraje de Chía Con gran cariño le cantamos con amor La sandera nace, canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Ella nació en el paraje de Chía Con gran cariño le cantamos con amor La sandera nace, canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor ¡Gracias! 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 Gracias.